La empresa United Space Structure ha propuesto un nuevo modelo de Estación Espacial Internacional con forma de champiñón, 300 millones de dólares de coste y 30 años para ser construida. Su principal atractivo es que sería capaz de girar sobre sí misma cuatro veces por minuto, lo que permitiría generar en su interior gravedad artificial. Según explica la compañía en su página web, este modelo ha sido diseñado por sus expertos Bill Kemp y Ted Macheka. Sus dimensiones se moverían en torno a los 100 metros de diámetro y los 400 de largo. Su intención es que una vez terminada el volumen interior de la estación espacial sea de unos 1.000 metros cúbicos. Además intentarán resolver uno de los problemas que plantean las estancias largas en el espacio, la ausencia de gravedad. Para ello la compañía propone un cilindro que haga girar la estación 4,22 veces por minuto alrededor de su eje vertical. La creación de presión hacia abajo a través de la fuerza centrífuga permitirá a todos los objetos, incluidos los hombres, permanecer con los pies en el suelo. La fuerza sería la misma que la gravedad experimentada en la Tierra. Otro de los problemas a resolver es la radiación cósmica. Para ello la empresa explica que la estructura cuenta con un sistema de doble pared. De este modo entre el casco interior y el exterior del Gran Champiñón existe un vacío. El resto del volumen interior se llenará de agua que actuará como escudo contra la radiación cósmica y también el depósito de agua de la estación. El agua situada entre los cascos de la nueva ISS también ayudarán a proteger a los tripulantes de las grandes variaciones de temperatura existentes en el espacio.